Música Loca si te miro porque entiendo que te pasa y puedes romper la confianza Mirando por los rincones de tu ser Los rincones de tu ser Otra vez nadando en ese río con mi palza y otro pálsamo para depar cada uno de los golpes del ayer De los golpes del ayer Bailemos ocho veces más blues, ignorando la cruz Desde que ahora invertiste no puede verte en mood Porque solo eres tú, quien me puede salvar Porque solo soy yo y esta puta ciudad Que no puede entenderme ni ver mi ser como estándar Cuando el carácter me falte, sé que mi fe sobrará Píntame otro pelo, labio con mentiras de sed Y usar ese A como arma para el tabaco final Ves que muero otra vez Ahora tengo para evitarlo Mírame a los ojos, déjame hablar con tus lágrimas Solo ven Solo ven Mírame a los ojos, déjame hablar con tus lágrimas Y las escuelas volverán a revivir dentro de mí Si no hago nada para cambiarlo, moriré así Es que ya no aguanto nada más que sea para bien Y si lo hago es porque siento que eso te hará volver Solo dame una porción de tu presencia en mi face Y volveré con la cabeza hasta que el que te haga mal No entiendo lo que me pasa, sabes que no estoy bien Y que me van a echar del cielo si te miro otra vez Ves que muero otra vez Ahora tengo para evitarlo Mírame a los ojos, déjame hablar con tus lágrimas Solo ven Solo ven Mírame a los ojos, déjame hablar con tus lágrimas Mírame a los ojos, déjame hablar con tus lágrimas Mírame a los ojos, déjame hablar con tus lágrimas